¿Qué tal Teresa? ¿Cómo estás? Ay mira Álvaro, hola, perdón. Estoy muy bien, estoy feliz de estar aquí, me encanta maquillarme, peinarme, estos eventos a mí me fascinan porque siempre voy en chandal por la vida, así que estoy muy bien. Bueno y vienes guapísima de sirena. Sí, me encanta el look sirena la verdad, siempre lo exploto muchísimo. Pues te quiero preguntarte, ya habéis acabado de rodar la segunda temporada inmortal, ¿cómo va a ser? ¿No vamos a encontrar lo mismo? ¿Vamos a estar en tensión? Todavía estoy en shock, la verdad, va a ser muy fuerte, es mucho más oscura, mucho más madura, tanto a nivel visual como los personajes, dan un salto de sostener todo lo que han creado, porque era una primera temporada de mucha fiesta, de mucho jolgorio, de somos nuevos ricos y ahora hay que sostenerlo y no va a ser tan fácil. Y bueno, Alex García está increíble, ha sido un compañero excepcional y La Rubia se viene muy fuerte. Eso quería yo saber, si La Rubia venía todavía más fuerte. Sí, tenemos más presencia, más trama, juego un papel muy importante. Y ahora que ya se acabó de rodarla y todavía no has estrenado, ¿con qué te quedarías de La Rubia? De La Rubia, con la fuerza que me ha dado a mi vida, a salir a la calle, a tener el pecho abierto, a no tener que tener miedo ante la vida y a estar muchísimo más empoderada, si cabe, de lo que estaba.